¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Bluey, Bingo y su mamá, Chilly. Empecemos a dibujar. Para iniciar voy a dibujar a Bluey. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Ella parece feliz y emocionada. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. ¡Genial! Ahora dibujemos a Chilly junto a ella. Empiezo con sus ojos. La mamá está mirando así. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Ahora continuamos con su cuerpo. Dibujo sus brazos. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Ahora dibujemos un lindo paraguas en sus manos. Creo que lo usa por el sol. Es una sombrilla. Ahora dibujo su nariz así. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Ahora dibujemos a Bingo hacia su otro lado. Empiezo con sus ojos. Luego dibujo su nariz así. Y su boca sonriente. Y sus cejas también. Dibujo la forma de su cabeza. Ahora continuamos con su cuerpo. Ella está sosteniendo sus brazos así. Luego dibujo sus orejas en forma de triángulo. Luego dibujo sus piernas. Y su cola. Finalmente dibujo sus parches alrededor de su cuerpo. Finalmente dibujo pequeños corazones a su alrededor. ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Primero coloreo a Bluey. ¡Negro! Para iniciar voy a usar crema alrededor de la nariz. Y también en sus oídos internos. Luego uso azul oscuro alrededor de sus ojos. Para sus oídos y parches. Finalmente en la punta de su cola también. Luego uso este marcador azul. Finalmente uso este marcador azul claro para ella aquí. Ahora vamos a colorear a Chili marrón oscuro. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Tiene el mismo pelaje de color que Bingo. Finalmente utilizo este marcador marrón claro para el resto de su pelaje. Para sus paraguas uso los colores del arco iris. Para sus paraguas uso los colores del arco iris. Empiezo con el color rojo aquí como esto. Luego uso naranja. Marrón amarillo. Luego verde claro. Azul claro. Púrpura. Rojo. Y rosa. Finalmente vamos a colorear a Bingo marrón oscuro. Para colorear utilizo este color crema claro al principio. Luego uso este marcador marrón alrededor de sus ojos. Y también para sus orejas. Finalmente utilizo este marcador marrón claro para el resto de su pelaje. Por último coloreo los corazones con los colores del arco iris. Rojo. Naranja. Amarillo. Luego verde claro. Verde oscuro. Azul claro. Un poco de azul oscuro. Púrpura. Y rosa. ¡Asombroso! ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!